Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer Otra vez el día terminó, mañana será un día igual Uno de esos días grises todo mal No conectaba con tanta comida china Y tuve un breve lapso de mística química Con qué tal hablar y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer A tus pies el día terminó, mañana será un día igual Uno de esos días grises todo mal Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer Otra vez Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer